Arrogante e inquebrantable, dueña de la noche, eres la muerte y la vida, los perros se posan ante ti y los engendros te sirven, tu poder no es de esta realidad, tu misión se cumple, tu pacto se fortalece, eres la unificación de mis entrañas, de mi alma, de mi sangre, tu lealtad es incomprensible por el nombre, tu poder quiere ser poseído, lo desean, pero es solo tuyo, se te otorgó a ti, te pertenece, intentarán apagar tu voz, seducirte con sus mentiras, su lengua es la serpiente, a la que tú le cortarás la cabeza, temen a tu poder, porque es real, temen a tus manos, porque han sentido como las desgarras, el linaje está cubierto, crece, se fortalece, se extiende, se extiende, por toda la faz de la tierra, y hacia su más profunda oscuridad, las generaciones venideras son, serán, y han sido, nuestras, está escrito, lo escribimos juntas, lo pactamos juntas, y así será. Gracias. Gracias. Gracias.